RASTREADORA DE ANIMALES DESCONOCIDOS RASTREADORA DE ANIMALES DESCONOCIDOS ¡Oye, cuidado! ¡Oso! ¿No estás durmiendo? Uy ¡Ey! ¡Yeey! ¿Y quién pasó por aquí? ¡Ah, un conejo! ¡Conejo! 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 ¡Oso! ¿Y quién pasó por acá? ¿Qué? ¿Un cocodrilo? ¡Ah! ¡Un lobo! ¡Ah! ¡Hay un lobo! ¡Corramos a ver el lobo! No olvides la bola. ¡Mira! ¡Mira! Bueno, sí. Es el lobo otra vez. ¿También es el conejo? ¿Y aquí está el lobo otra vez? ¿Entonces dónde? ¿Qué es esto? ¿El conejo? ¿En serio? Entonces, este es el lobo. ¿Y aquí? ¿Y este es el lobo? ¿Es este el lobo? ¿El lobo? ¿Lobo? 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 Lobo. Ah, este es el lobo. Ay, yo lo hago. Por aquí pasó el conejo. No me molestes. ¡Ah! Por supuesto, es el conejo. Puedo descubrir pisadas de animales por aquí. Una jirafa, un venado, un araño, un colibrí. ¿De quién son estas pisadas? Que aparecen por lo que. Los que vagan por el bosque. Osos, pico y patumier. ¡Espera! ¡Un momento! Es difícil de decir, ¿quién ha estado merodeando por aquí? ¡Ah! ¡Fue un gran cocodripótamo! ¿O quizás un hipodrilo? ¡No! ¡Claro que no! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Estoy segura! ¡No adivino! Caminaron por la nieve. Un twincán y un tunguino. Puedo descubrir pisadas de animales por aquí. Una jirafa, un hinado. Y también un arabrí. ¡Oso! ¡Mira! ¿Te das cuenta? ¡Es el conejo! Oso, es muy poco lo que tú sabes. De verdad. Entonces... ¿Dónde se están escondiendo los dibujos animados? ¡Comencemos una investigación! ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vídeos animados escogeré. Presione el micrófono. Masha y el oso sí. ¡Es así de fácil! Y ahora, inténtalo tú.